Soy de esa generación que nació y conoció como Arzobéspe de Lima al Cardenal Andázuri, se hizo niño, se hizo adolescente, se hizo joven y comenzó la adultez prácticamente con él, como arzobispo. Él contaba con todo orgullo que en Roma, donde lo mandaron sus superiores, él había estudiado en la universidad, he sido graduado suma cum laude, suma cum laude, que es lo máximo de un estudiante. Yo creía que me iba a quedar como fraile cuaresmero, que los franciscanos en Ocopa, porque yo estudiaba en Ocopa, iban así a las serranías a lomos de bestia, y se internaban, pues, y ahí, y se llevaban misas, sacramentos y todo, eran locuras cuaresmeros. Pero ya los superiores ya habían visto la calidad de persona, pues, que era su inteligencia. Él tenía mucho cariño por el seminario, él le llamaba el corazón del arquidiócesis al seminario. Los nuevos sacerdotes eran como su regalo por su cumpleaños, porque su cumpleaños es el día 19 de diciembre, y muchos hemos sido ordenados por ese motivo el 18 de diciembre. Él tenía una costumbre muy bonita, una gran relación con sus seminaristas, una gran relación. Entonces, después de cada actividad en el asodispado, él reunía a todos los muchachos ahí. Samuel Tólez tenía una mesa grande, 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 y él se sentaba y le gustaba. Se sentaban todos los seminaristas que habían ido a la ceremonia, y ha conversado, y tú, ¿qué crees? Y entre ellos se tomaban el pelo y le contaban una camaradería. Siempre hemos tenido durante muchos años, pues, esa presencia cercana del pastor con quien había, digamos, siempre mucha vinculación. Un pastor que buscaba llegar a todas las ovejas, siempre una persona muy cariñosa. Me recibí en el seminario, tuve la dicha de recibir todas las órdenes y, sobre todo, el preliterado. Y cómo nos acompañó para que fuésemos sacerdotes según el corazón de Cristo. Me acuerdo que un día me llamó y me dijo quiero que me transmitas una misa del jueves. Ustedes que son periodistas se imaginarán transmitir una misa el día jueves. Entonces yo le dije que no se podía, que no estaban dentro de nuestra programación, que nosotros teníamos un esquema ya hecho. Me dijo, pero te voy a dar una noticia. Entonces yo vine a hablar a la radio, hablé con Don Manuel Delgado Parque, le dije a Don Manuel, el cardenal me ha pedido una misa el jueves. No me acuerdo qué había, qué acontecimiento era. Pero no era como para transmitir una misa, bueno, también tiene un sentido periodístico. La gente me dijo, no, no, me dijo, si lo ha pedido él, hágalo. Y fuimos a transmitir la misa un día jueves. Y en medio de la misa, nunca se me olvidará, dijo, y les comunico en este instante, por radioprogramas del Perú, que en tal fecha llegará, pues, Santiago de San Diego de San Diego de San Diego de San Diego de San Diego. Bueno, ya eso era para nosotros, no un gol, era un golazo, periodísticamente. Y eso creo que fue una diferencia muy especial con nosotros. Sus últimos años fue, me acuerdo, fueron los últimos 23 días de su vida, en la clínica Estela Maris, en la cual él era paciente, los médicos que lo querían, y las madres, el Sagrado Corazón, lo querían muchísimo. Y hasta que finalmente, pues, el protocolo era, falleció de cáncer generalizado, ¿no? ¿Qué tal los dolores? Entonces, me acuerdo que dos días antes, este, me va a traer a gusto, Monseñor Augusto de Barrio de Salzamora, los santos óleos, hasta el Monseñor Bracini, que era su obispa auxiliar que ya falleció, Gustavo Norio, y tú, me dijo, que lo vas a estar. Y lamentablemente, pues, esa misma noche, este, producí el deceso, los padres franciscanos de los descalzos se lo llevaron a la casa, ¿no? Y ahí lo tuvieron hasta el día siguiente de la mañana, que lo trasladaron a la catedral. Creo que es un referente para la iglesia, un hermano mayor en la fe, que nos ha mostrado un camino de fidelidad y de coherencia que hemos de tratar nosotros de seguir. Es bonito que como iglesia, y quizás no solo como iglesia, sino todos también como peruanos, conozcamos un poquito más acerca de esta figura, que no debe pasar por alto, sino que también debe servir para todos, como ejemplo de cristiano, como ejemplo de persona que supo responder a Dios con generosidad, con amor. Tener como suministro cardenal desde joven esta vocación de servicio, ¿no?, a la verdad, a la justicia. Su elección como integrante de la orden franciscana dice mucho de su personalidad. Que su memoria esté en el corazón de muchos jóvenes que no lo conocieron para que sigan respondiendo a Jesús con ilusión, apostando por ese evangelio de la vida, de la familia. Y ojalá, también tocando las puertas del seminario, para que haya muchas y santas vocaciones. Gracias por ver el video. Gracias.